Vamos a explicar un poco cuáles han sido los talleres o algunos procesos de co-creación que ha habido previos a esta jornada. Incluso, bueno, realmente hoy tampoco terminaba porque todavía queda el taller de arquitectura para niños. Parece que termina hoy, pero todavía nos queda un poco esa parte que vamos a trabajar la semana que viene. Bien, esta parte nos gustaría que fuera un poco más informal. Las presentaciones las hemos organizado de forma que sean como muy breves. Y si nos da tiempo a terminar para las 5, 5 y 10, pues tenemos como 20 minutos para que todas aquellas cuestiones que han quedado un poco en el aire, porque no ha habido tiempo para intervenir, pues también tengan un poco su tiempo y podamos hacer un poco más de debate. Y por último, también para los que os tendréis que ir, hay un plan después que nos ha venido como al dedillo, ¿no? Que es el segundo aniversario de Bulegoa y luego nos iremos a su fiesta, ¿no? A celebrar con ella también y entre nosotros, pues un poco todo. Vale, sin más, os dejo con Salio y con Oyane. Ella se presenta y explica un poco el taller que han desarrollado dentro de BAT. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Oyane Ruiz, arquitecta, vivo como parte de BAT Colectivo A. Y bueno, venimos a contaros en 10 minutos, que va a ser un poco imposible, lo que el taller que ha hecho en 1 de noviembre en La Bolsa, que es un centro cívico del casco viejo de Bilbao, que tenía por título Interprendencias urbanas, taller sobre urbanismo y género. Y bueno. Sí, yo soy señora, soy alumno, me dedico a hacer proyectos artísticos y bueno, pues dentro de este taller, pues me funcione un poco más encargarme de la parte más metodológica o hacerlo a través del cuerpo, de utilizar el espacio y de fijarnos especialmente en las relaciones entre las personas y proponer algún dispositivo más plástico. Quizás eso, empezamos directamente con cómo fue el planteamiento y os vamos a poner unas imágenes, bueno, como veis el título es Interprendencias urbanas y lo que estábamos trabajando dentro de este taller, pues era cómo en la ciudad, pues se ha primado vitalmente todo lo que es el ámbito productivo y cómo el ámbito reproductivo ha quedado debajo, ¿no?, vamos a ser secundario. Y cómo estos dos ámbitos, aunque está invisibilizada esta relación o no somos tan conscientes, pues está muy interconectado. Entonces, bueno, vamos a poner un poco el vídeo que muestra las imágenes y os explicamos, pues, las dos propuestas que lanzamos allí. Sí, igual comentar, bueno, que en principio la invitación era hacer sobre un taller de urbanismo y género que en Idea Colectiva llevamos ya como 12 años desde que hicimos el primer proyecto que tenía que ver con esto, ¿no?, que también fue como un rollo bastante pionero, con una paladar hacia la prioridad de basado y tal, ¿no? Y entonces, y este momento de taller yo creo que también llegaba un momento como de redefinición nuestra y también como digamos, o sea, por lo menos yo creo que nosotras lo vivimos como una oportunidad también de trabajar con Sayoa, con la que yo personalmente había trabajado antes en un colectivo de arte feminista que se llamaba Tripublicarra, ¿no? Entonces, o sea, no era un taller al uso de urbanismo en general, nosotros normalmente trabajamos en un contexto concreto, con una comunidad concreta y con unos objetivos concretos. Y en cambio este taller, que de hecho empezó en un lado y acabó en otro, es como que era un taller que no sabíamos quién se iba a apuntar, o sea, era un taller abierto, con lo cual no era una comunidad concreta, era un espacio como la bolsa en el casco viejo, que es referente de mogollón de gente, o sea, no es un espacio tampoco que tenga una realidad concreta identificable, ¿no? Y luego, los objetivos del taller eran casi casi el propio taller, ¿no? O sea, el hacer que el propio taller fuera la experiencia suministente potente como para que el hecho de ir al taller nos enriqueciera a nosotras como dinamizadoras y a la gente que nos metan las conclusiones a que nos saliéramos transformadas o reforzadas en un taller. Sí, planteamos dos dinámicas de trabajo, una con la que pretendíamos más trabajar sobre esta idea de interdependencias a través de estas formas que veis en pantalla, en la que a cada una de las participantes, de los participantes, pues les pedíamos que se colocaran, eligieran un rol, un rol de un ciudadano, de una ciudadana. Igual esto, el tema de... el taller lo estructuramos como en tres fases, bueno, como en tres pasos, ¿no? Entonces empezábamos como por... o sea, se trataba el urbanismo con perspectiva... o sea, desde la perspectiva del género, o sea, nosotros por simplificar mucho, ¿no? Y por no caer en los topicazos del género de la ciudad de las mujeres, los niños, los viejos, el puñado, el puñado, para todos estos rollos que son casi casi más potenciadores de los roles de género, ¿no? O casi casi potenciadores que no permite construir una narrativa común que rompa precisamente, ¿no? Que permita generar espacios donde no se den esas relaciones de poder entre géneros. Pues entonces, lo que no pasará, decir, bueno, el urbanismo con perspectiva de género, fundamentalmente ponen en el centro la luz y ponen en el centro las personas, con todo lo que lleva a esto, toda la complejidad, la diversidad... Entonces, si ponemos en el centro las personas, vamos a identificar... o sea, o al poner en el centro las personas, lo que estamos intentando deconstruir es lo que ya se ha hablado antes un poco, que es los cimientos del origen de la ciudad funcional, que es la ciudad moderna que le conduce a toda esta gente, escriben en... yo no sabía que había sido en un barco, pero no estaba mañana, ¿no? En un barco, escriben un poco como la fundación y todo esto, ¿no? Entonces, y estos hablan un poco del modulor, de este ciudadano modelo, o sea, se refiere todo el rato a la posibilidad de que haya algo representativo a toda la ciudadanía y casi casi a la humanidad, ¿no? Entonces, desde ahí intentamos con esta primera dinámica romper el tema del ciudadano modelo y plasmar el tema de la complejidad de la ciudadanía plural, ¿no? Plural y cambiante, es decir, la ciudadanía que nos encontramos ahora, dentro de diseños no es la misma, entonces tenemos que trabajar con esto, con plural y cambiante. Sí, entonces era jugar a que cada persona, nosotros repartíamos una serie de roles, pues profesional del ámbito productivo, profesional del ámbito reproductivo, vecina o vecino de un municipio cercano, vecino de un barrio periférico, niña, mujer, madre o padre, bueno, anciano, diferentes roles que cada una de las personas tenía que terminar de construir, ¿no? Para luego no jugar desde únicamente una perspectiva de esa persona, sino poder jugar desde que la persona es múltiple, no eres solo madre o no eres solamente trabajador, ¿no? Sino que todos esos elementos pudieran estar en juego en la dinámica a la vez. Entonces, cada persona construía su rol, ¿no? Y luego la tarea del grupo, y utilizamos eso como el grupo para darnos cuenta de la complejidad a la hora de nuestras necesidades dentro de la ciudad, cada persona tenía que proponer cómo le gustaría que fuera la ciudad en función de sus necesidades, ¿no? Y el resto de personas tenía que acercarse o alejarse de esa persona en función de que también casaran con ella o alejarse, si realmente, oye, pues no, yo no quiero que se viste el vino en público de esta manera o a mí esto lo que me ha sido perjudicial. Entonces, claro, lo que estamos haciendo ahora es un poco una traducción en palabras de lo que sucedió ahí, ¿no? Y en este caso, como era más como a través del cuerpo y de cómo te sientes tú en relación al otro y cómo le estás percibiendo desde esta altura y qué es lo que sucede cuando de repente si decimos vamos a cambiar de roles y ahora que tú has elegido ser, pues, trabajador del sector industrial, ahora qué pasa si en vez de ser joking eres maitane, ¿no? Y entonces, pues algunas de las personas, pues de repente como que cambiaban de, bueno, se sentían diferentes o cada persona iba diciendo, pues, en este nuevo rol, en este cambio, ¿cómo me siento? ¿Cómo veo al de al lado? ¿Me siento más como para hablar con esta persona, con el comerciante? ¿O me siento más en relación a, para hablar con el inmigrante, no? Y luego, tengo casos en ese sentido. Y también, pues, digamos que hablar un poco del grupo. El grupo éramos 20 personas que veníamos como de la cultura, arquitectura, urbanismo, ingeniería, trabajo social, mayoritariamente, ¿no? Y entre 20 y 55 años. Y estábamos jugando a ser personas desde cero años a 80 o 90, ¿no? Y, bueno, fue curioso, pues, que la mayor parte de las personas eligió jugar con un género igual al suyo, ¿no? Si hubo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la persona que hizo de productor, pues, eligió ser chico y no se eligió ser chica. Algún anciano también hizo como un cambio de género. Pero, bueno, la mayor parte de las personas eligió jugar con su propio género. En cuanto a las propuestas que hicieron las personas, creo que no es tan importante las propuestas concretas. Aunque, bueno, pues, veréis que son, bueno, pues, poder dejar el coche dentro de la ciudad gratis donde yo quiera. Vamos, una ciudad con transporte público y de gorra. Y más espacios verdes sin coca de perros. Más espacios de relación sin consumo. Más orejas de autobuses por la noche. Bueno, cada rol iba diciendo diferentes propuestas. Pero más allá de las propuestas concretas, que seguramente son, pues, las más sintomáticas o las primeras que se te ocurren en la cabeza, ¿no? En esa situación. Era ver también cómo se situaban las diferentes personas en torno a esas propuestas. Y qué dibujo se creaba el grupo. O sea, había como era un juego de identificación también con los mensajes. No había una persona con un perfil que lanzaba un mensaje y cómo el resto dentro de sus roles se identificaban o no. Y eso se representaba a través de la cercanía o lejanía, ¿no? Entonces fue muy curioso porque sí que se conformó con una especie de centro, ¿no? Que es en el que estaban, pues, las madres, la infancia, la tercera edad, la persona inmigrante un poco más cerca y la política, ¿no? Y tienen como un núcleo esto. Que luego el resto, y entonces fuera, quedaron, por ejemplo, la persona adolescente, el promotor, el urbanista, la persona que vivía en un pueblo periférico, el trabajador productivo y la comerciante, ¿no? O sea, quedaron como ciertos perfiles fuera de este núcleo. Y esos perfiles al núcleo le llamaban el grupo guay, ¿no? Cuando en realidad era evidente que era el grupo de los parias que se habían unido. O sea, que tenía mucha más necesidad de identificación y de generar un grupo para tener una voz común, ¿no? O sea, bueno, esto es una interpretación que hacemos ahí, ahí, obviamente. Pero, o bueno, yo. Pero claro, me hacía gracia el ruido, ¿no? Y el grupo de los guays decían, si estos son a los que no escuchan a nadie normalmente pensar en la ciudad. Era curioso que estaban como alrededor del político, de la política, ¿no? O como las políticas se habían metido en el medio. Sí, sí, al final se había generado ahí como una masa que estaba en la política sin tener una unión directa, ¿no? Pero sí que estaba rodeada de todos ellos, ¿no? Y curioso que la urbanista no habló hasta el final también. El promotor estaba a la espalda del político. Fue curioso también cuando hicimos el cambio de roles con el promotor, ¿no? Que se creó en una especie de discusión. Bueno, pues que es una dinámica bastante rica para ver las cosas más desde la vivencia y no tanto desde el discurso que estamos más abiertos a hacer, ¿no? Y ya. Un minuto, vale. Pues, y para finalizar estas cosas con las que estuvimos hablando en la dinámica, nos intentamos como, por lo que habíamos estado viviendo y pensando, trasladarlo a unos edredones que hacían como la metáfora, queríamos jugar con esta metáfora de la ciudad como algo que nos acoge. Que tendría que ser algo así, ¿no? O que pondríamos dentro de un edredón que es la ciudad que nos acoge, ¿no? O sea, algo así era como... Cómo hacer que la ciudad sea más confortable para todas nosotras, ¿no? Y entonces, pues, por grupo se trataba, pues, de identificar estas ideas y personas de una manera más visual o mediante una interacción con el edredón, ¿no? Entonces, la primera... Vale, o sea, las ciudades que salieron fue como rollo magia, porque salieron cuatro ciudades o cuatro propuestas completamente diferentes, que era una cosa, no sé, súper sorprendente, ¿no? Bueno, por lo menos para nosotras. Y una era la ciudad redonda... Sí, la ciudad circular, de diámetro 45 minutos andando y color verde, ¿no? Bueno, así hemos resumido las cosas que dijeron, ¿no? O sea, que en una traducción desde el urbanismo de comercio y de género sería la ciudad en la que la movilidad está escalada a las personas, donde se está tejiendo una red de proximidad, donde la libertad y la autonomía de las personas están garantizadas, etcétera, etcétera. O sea, que luego también, bueno, lo que... O sea, luego al final la gente dijo, ojo, no, yo me esperaba como que un tanito de la misma de género ruso hubiera sido más como una cosa de, ¿no? O sea, ¿qué más como de clase académica de dar las pautas casi casi, ¿no? Y en realidad, esto lo hemos discutido muchos ayer a ello, que en realidad no se trata de decir cómo es la ciudad con género, la ciudad con ketchup, la ciudad con... No, no, o sea, se trata de decir cómo es una ciudad que permite relaciones entre géneros igualitaria, relaciones que rompan las diferencias de clases, de relaciones, o sea, esa es la ciudad que tenemos que construir entre todas y todas. No se trata de hacer un patchwork de parcelas independientes que son autistas, ¿no? A nuestro entender. Entonces sí que se llevó en estas conclusiones de propuestas de ciudad a ciudades que permitían... Pues otra, por ejemplo, era la ciudad del conflicto como motor de la ciudad. Entendiendo la participación como conflicto, y entonces el conflicto como motor de esa posibilidad de ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es que la única filósofa que es para ver lo que no está en esta duda. Sí, ahí hablaba también como de crear vínculos, de encuentros unos de unas con otras, y bueno, pues sobre el trabajo de la ciudad en los espacios virtuales. Otra de las propuestas era como utilizar la metáfora de Dedeon, pero que aquí se convertía en un mantel, ¿no? Un mantel en el que comemos todos. Pues porque salió también esta... Era importante, ¿no? Y bueno, y en términos de eficacia o de eficiencia, de productividad, ¿cómo es esta ciudad? ¿No? Es el plan de... Una interrogativa que creo... Una interrogación que era quizás muy grande para la situación, ¿no? Pero bueno... La última ciudad se hablaba un poco como del territorio adaptable, ¿no? De los usos temporales, del antizónico, de que todo pudiera tener varios usos, que eso también se hablaba antes en las charlas, ¿no? Entonces es como... O sea, realmente, bueno, para nosotras sí que fue bastante magia, porque también fueron cuatro horas, pero fue como un burro súper intenso, ¿no? De intentar introducir píldoras teóricas, que eran estas de la ciudadanía, de la falsa dicotomía público-privado, de cuáles son los ejes para una ciudad, ¿no? Pues eso, comprometida con los compromisos de igualdad o de equidad, todos los temas. Y desde ahí, ¿cómo de repente en los alrededor de salió, o sea, surgieron toda esta cantidad de ideas que nos parecían material de trabajo? Pues súper interesante, ¿no? Y ya para terminar, solamente colocar las... El vídeo lo tenéis colgado en YouTube. No, es que tenemos que ser muy rigurosos para el tiempo. O sea, el vídeo está en YouTube, lo podéis ver, y los participantes salen hablando, salen ellas contando también un poco el taller. Y es que ricasco, ¿vale? Bueno, Galdera Chorenba, Torrela... ¿Cómo se llama el vídeo? ¿El título de vídeo? Urbanismo y género. Está en el canal de YouTube de Guadalajara. Seguiremos colgando material, pero bueno, este como fue el primer taller, pues está subido ya. Galdera Chorenba, Torrela... ¿Alguna preguntilla para ellas? Bueno, podemos hablar al final también, ¿eh? Claro. Pues... ¿Cuál era la ciudad? ¿Cuáles eran cuatro veces que se me ha visto? El territorio adaptado. Ahí dieron bastante importancia a lo que era la forma. La última que nos he enseñado, que era como una pelota con el heredor y al lado estaba la colchoneta azul, que era el agua, y que como... ...los elementos geográficos de la ciudad para valernos de ellos, pues... como también como confort, ¿no? Para cumplir un ordenamiento... Fijarnos más en la forma para buscar un nuevo esfuerzo. Vale, la mía, Esquer. Vale, la mía. ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.